Un muerto por COVID-19 en el hospital de Campaña y considerable crecimiento del número de contagios en la provincia. La cuarta ola, al parecer, ha llegado. Tanto que este martes se registraron 58 nuevas infecciones, 36 en la ciudad capital y 12 en Curzucuatiá, siendo las localidades que más sumaron en las últimas horas con 1.335 muestras realizadas. Hay 21 internados en el hospital de Campaña, 6 en la unidad de terapia intensiva, 2 con respiración mecánica asistida, todos con pronóstico reservado. Extraño y violento robo a una mujer de 78 años, Nilda Susana Solán, quien estaba acompañada de sus secretarios en un paraje de Paso de los Libres. Sucedió el pasado 20 de mayo en un campo ubicado en la segunda sección rural de San Salvador de ese departamento. En el asalto se llevaron más de 5 millones de dólares, según el denunciante identificado como José Paceto, aunque después, en igual descargo, estimó su perjuicio económico en unos 30 millones de pesos. Extraoficialmente se pidió bajar el monto declarado por temor a una investigación de la AFIP, aunque se hace difícil creer que esta septuagenaria y su hijo, en un recóndito lugar conocido como Loma Porave, casi en el medio de la nada por ruta provincial 49, hayan decidido atesorar más de mil millones de pesos en moneda estadounidense al cambio del Blue de este martes. Nunca se les ocurrió ponerlo en una caja fuerte de un banco. También se expuso que unos 4 millones de pesos correspondían al ahorro de la anciana, madre de Paceto, por atender un kiosco tras jubilarse. Asimismo, los asaltantes se llevaron 20 armas, entre ellas de guerra como un Mauser con mila telescópica, pistola 9 milímetros y un revólver calibre 38, diversas escopetas, una inclusive de la guerra de la triple alianza, prácticamente un arsenal completo. Además, alhajas, joyas en oro y plata, más vehículos como motos y cuatriciclos. Los delincuentes tenían el dato preciso para perpetrar el robo, donde les propinaron una tremenda golpiza a los peones y a una chica discapacitada, prima hermana de Paceto que forcejeó con ellos. Por algunas horas, todos estuvieron de rehenes. La policía detuvo a un ex empleado, Saúl Oviedo, alias Cabecita, por reconocimiento de su voz como uno de los integrantes de la banda. Algunos creen que es uno de los llamados perejiles, porque no había pruebas contundentes para acusarlo. Así y todo, estuvo detenido en la Alcaidía de Libres. Los 5 millones de dólares ocupan alrededor de 5 balijones repletos, una verdadera montaña de billetes. Algo no cierra. Hay datos que el mismo día del feroz atraco, un remis que presta servicios entre Chaco y Corrientes, circuló por las calles de Mercedes con cuatro ocupantes, más el conductor. Se alojaron en el hotel propiedad de la polémica Ramona Villalba, ex titular del centro recreativo La Cruz Gil, en momentos del sangriento asesinato de los canteros, padre e hijo. Crimen que impulsó el desalojo y derrumbe de los puestos de venta alrededor de la ermita del santo pagano. Tremenda pelea entre dos alumnas en medio del patio del colegio secundario Eloy Ortega de Corrientes. En las últimas horas, las imágenes del combate de lucha femenina se viralizaron por redes sociales y por WhatsApp. Dos preceptoras lograron separar a las encarnizadas contrincantes. La pelea se desarrolló en un círculo protegido por otros estudiantes. Las irascibles adolescentes terminaron con sanciones. La comunidad educativa en conjunto con padres y tutores deben trabajar para prevenir la violencia en las escuelas, y más aún entre menores de edad. Al menos 15 personas murieron este martes, entre ellas 14 estudiantes y un profesor, en un tiroteo en una escuela de la localidad de Ubalde, Texas, Estados Unidos. Allí también falleció el agresor. El hecho ocurrió cerca de las 11.30 de la mañana. El atacante, identificado como Salvador Ramos, tenía 18 años y portaba, al parecer, una pistola y un rifle. El tirador, que era miembro de la comunidad, entró a la escuela y abrió fuego a mansalva. Es uno de los ataques contra centros educativos de Estados Unidos, más mortífero de los últimos años. La escuela primaria Rove está ubicada en Ubalde, Texas, una localidad situada entre San Antonio y la frontera con México. Más de 500 niños estaban inscriptos en ese centro educativo durante el año escolar 2020-2021, según datos estatales. La economía creció 3,8% anual en abril y acumuló, para el primer cuatrimestre del año, una expansión del 3,6%. Según el Centro de Estudios Económicos de Orlando Ferreres, se registró una suba en el margen del 0,1% con relación al último cuatrimestre de 2021. Sin embargo, por otro andarivel, las ventas en supermercados cayeron en marzo por primera vez en 10 meses, al mostrar una leve baja del 0,1% interanual en términos reales, según el INDEC. En cambio, las ventas en los shopping estuvieron en 24,6% por encima de igual mes del año pasado en términos reales. Uno de cada cuatro jóvenes argentinos entre 18 y 24 años no estudia ni trabaja. La doble exclusión, tanto del mundo educativo como del mercado laboral, es más elevada entre las mujeres que entre los varones, según un estudio del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Asimismo, no se vio afectada por la pandemia. El año pasado, la escolarización de los jóvenes había experimentado una mejora en relación a periodos anteriores. Entre 2017 a 2021, más del 25%, uno de cada cuatro jóvenes no estudia ni trabaja de manera remunerada, apuntó el reporte de la UCA. Las mujeres en esa condición superan en un 10% al de los hombres. La investigación abarcó un universo de 5.800 hogares cada año, en los que viven 2.700 jóvenes en conglomerados urbanos con más de 80.000 habitantes. Escándalo en esquina. Luego que se viralizaran imágenes de una pelea entre hermanos que derivó en una denuncia de violencia de género y caratulada hasta de tentativas de homicidio, aunque en este caso el acusador es un hombre. En un video se observa cómo Santiago Baiviene es castigado con un palo de escoba por su hermana, la abogada Romina Baiviene. También habría utilizado un martillo para golpearlo. Santiago es un importante influencer con más de 150.000 seguidores en Instagram. Acusó a su hermana de agredir en su momento a la madre de ambos, pero lo más escandaloso fueron sus recientes declaraciones radiales, donde relata que su agresora, siendo menor, andaba con un conocido sacerdote de la ciudad. Pero también reconoció que el cura ayudaba económicamente a su familia. El dinero de los feligreses se invertiría en una historia de amor similar a lo de Camila O'Gurman y Ladislao Gutiérrez, fusilados en tiempos de Juan Manuel de Rosas. Todos recuerdan cuando Romina Baiviene, en su oportunidad, denunció a Humberto Pipo Bianchi por agredirla físicamente cuando era intendente de esa localidad. Aquella causa de violencia de género fue archivada por la justicia por presiones políticas. Como se dice, pueblo chico, infierno grande. Puta que lo cagás, palo a mamá, que le pegás, mamá. Este miércoles habrá una mínima de 19 grados y una máxima de 26. El cielo estará cubierto de nubes. Jornada inestable en la ciudad de Corrientes. No dejes de mirar los programas de TV Tarahui, en su canal de YouTube, en su fanpage y en su cuenta de Instagram. ¡Gracias!